Serán casi 200 menores de Playa del Carmen los que recibirán este 30 de abril, Día del Niño, un regalo muy especial, que no es un juguete ni un viaje, sino algo mucho más importante, su acta de nacimiento. Esto como parte informó el licenciado Ricardo Sosa del Registro Civil de Solidaridad de la campaña de registros extemporáneos que ha durado tres semanas. Logramos captar 190 registros extemporáneos en un periodo de tres semanas. Ahorita se está llevando a cabo la toma de firmas de lo que son los testigos y la toma de las huellas de lo que son los menores que se van a registrar. Posteriormente, el día 30 de abril, se van a realizar lo que son la entrega de las actas ya formalmente. Explicó que dada la misma característica de población flotante que se registra tanto en el municipio como en todo el estado de Quintana Roo, el rezago en personas que no están registradas es importante. Desgraciadamente hay un rezago en toda solidaridad y creo que también en el estado. Es por eso que se lleva a cabo cada año este tipo de campañas para evadir este rezago que hay y de una u otra forma captar a todos los niños que todavía no han sido registrados que son de seis meses en adelante hasta antes de los 18 años de edad. ¿Cuáles son los casos que han tenido de mayor edad que han venido personas? Hemos tenido de 16 a 17 años. ¿Sin acta de nacimiento? Sin acta de nacimiento. Y es que de acuerdo con el entrevistado, ¿qué mejor regalo del Día del Niño para los 190 menores que un documento que los avala oficialmente como ciudadanos mexicanos y también a través del cual pueden recibir diversos beneficios? Es muy importante ya que con eso tienen una identidad como persona, con eso ya pueden ser un ciudadano más en lo que es Playa del Carmen y gozar de ciertos beneficios, ¿no? Como un acta de nacimiento te lleva a hacer que realices tus estudios, puedan ingresar a las escuelas. Informó que del grueso de actas de nacimiento que se entregarán este Día del Niño, la mayoría corresponden a familias con escasos recursos provenientes varios de los asentamientos irregulares. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.